Alex Hernández, miembro del Movimiento 19 de Abril de Masaya, afirma que no es conveniente que los que se han exiliado producto de la crisis retornen al país. El exilio es una decisión personal. Yo no puedo decirle a alguien regresate o quédate porque las condiciones individuales son muy diferentes. Realmente creo que el retorno masivo de celebridades, por así decirlo, no está dando un buen mensaje. Sin embargo, son decisiones personales y cada uno construye su retorno, así como construye su salida. ¿Por qué creemos que no está dando un buen mensaje en el retorno? Lo estamos viendo ahorita. La semana pasada hubieron 10 ciudadanos de Masaya que fueron detenidos en la frontera por la policía fronteriza de Costa Rica y les dijeron que se regresara. Entonces, el gobierno de Carlos Alvarado está diciendo que ya la situación nicaragüense es insostenible para el gobierno costarricense. El gobierno de Estados Unidos está deportando a muchos nicaragüenses que realmente no tienen las facilidades que tienen ciertas personas para estar fuera de su hogar aquí en Nicaragua. Si aquí en Nicaragua no hay facilidades, si ahí en el extranjero no hay facilidades, no hay manera de decirles regresate. Hernández fue uno de los que se exilió en Costa Rica y afirma que ahí se pasa una difícil situación. Quisiera irse al parque de La Merced para verlo. Hambre, desempleo, desolación, desesperanza, enfermedades, impotencia. ¿Qué más cosas se le puedan añadir a eso? Que estar lejos de casa involuntariamente, porque ninguno de ellos quiso irse allá. Se despertaron un día y se dieron cuenta que tenían que estar en otro país, sin las posibilidades. Noticias 12, Darlene Telles.